En esta lección, te mostraremos paso a paso cómo crear una tabla dinámica desde cero en Excel. Aquí tenemos una lista de pólizas vendidas por agente con los números de póliza que vendió cada uno, cuándo se abrió la póliza, la información de los agentes, y luego vemos el nombre o first name, apellido y dirección de los nuevos clientes. Imagina si tienes cientos o incluso miles de registros en una hoja de cálculo de Excel, pero necesitas obtener las respuestas a tus preguntas rápidamente, sin tener que realizar ningún trabajo manual. Quizás tengas preguntas sobre qué estado tuvo las mayores ventas, ¿Qué agente vendió más? Hoy vas a aprender cómo hacerlo. Antes de insertar una tabla dinámica, tomemos un minuto y limpiemos la información sin procesar en su hoja de cálculo de Excel. Primero, ponga etiquetas a las columnas si es necesario, pero siempre puedes cambiarle el nombre una vez que tengas la tabla dinámica. Elimina las filas vacías se aplica a tu archivo, pero si tienes cientos de registros, la forma más sencilla es convertir los datos en una tabla. Primero presionas control A, pero espera, control A solo lo lleva a la primera fila vacía. No es una buena opción si tienes miles de registros, ¿verdad? Para resaltar todos los datos incluidas las celdas vacías o en blanco, continúa y resalta solo la primera fila, presiona control Shift y vas a poner End para incluir todas las celdas en blanco. Mientras todo está seleccionado, presiona control T. Aparece el siguiente cuadro de diálogo que ves para confirmar las ubicaciones de las celdas. Marca My Table Has Headers o tienen cabecillas y aprietas OK. Ahora, la tabla tiene filtros especiales y aunque no necesitábamos convertir estos datos en una tabla para ordenarlos como hicimos, te informaremos más adelante por qué elegimos esta ruta. Como queremos eliminar las celdas en blanco, simplemente haga clic en el filtro de número de póliza y busca las celdas en blanco o blanks, como dice aquí. Haz clic en Aceptar. Sigamos adelante y resaltemos las tres filas, asegurándonos que estén seleccionadas en gris y eliminémosla usando la herramienta de la pestaña de inicio o hacemos right click y ponemos Eliminar. Ahora, lo último que debemos hacer es buscar esos duplicados. Hay dos formas de hacerlo, así que eliges la que te sea mejor para tus datos. Una forma fácil es hacer clic en cualquier parte de la tabla, ir a la pestaña de datos o data y hacer clic en Eliminar duplicados o Remove Duplicates, ya que estamos buscando números de póliza dobles. Solamente seleccionamos esa opción, apretamos OK dos veces y ya nos elimina los duplicados. Hay otra forma de utilizar el formato condicional para remover duplicados. Primero seleccionas la columna del número de póliza, vaya a la pestaña de Home o de inicio nuevamente y haz clic en Formato Condicional. Resalta reglas de celda y vas a marcar valores duplicados o Duplicate Values al final. De forma predeterminada vas a ver que se resaltan en rojo, pero puedes cambiar el color si lo deseas. Y aquí estamos viendo los duplicados. En tu tabla puedes filtrar por color y eliminar los duplicados seleccionándolos, haz clic derecho, presionas Eliminar y estamos listos para iniciar nuestra tabla dinámica. Además, si estás disfrutando de este video, recuerda suscribirte al canal, dale me gusta y déjanos tus comentarios. Los filtros avanzados de la tabla te permitirán encontrar cualquier información de forma rápida y precisa y ordenarla por celda y colores si deseas. Si agregas una información nueva a la tabla y actualizas la tabla dinámica, se incluirá la nueva información. Otra ventaja de trabajar con tablas es que puedes exportarla fácilmente a una lista de SharePoint. Vas aquí a Exportar y ves esta opción. Ya que ahora los datos están limpios y convertimos esto en una tabla, solo necesitamos hacer clic en cualquier lugar dentro de la tabla, vamos a Insertar y seleccionamos Pivot Table o Tabla Dinámica. Aquí nos está preguntando a dónde nosotros queremos agregar esta tabla dinámica. Fíjate que hay una opción de en la misma hoja, pero siempre vamos a seleccionar en estos casos New Worksheet o una hoja nueva para empezar desde cero y que se vea todo limpio y presionamos OK. Aquí como ven a la izquierda es el canvas o el editor de las tablas dinámicas. Ten en cuenta que las columnas ahora se llaman Pivot Tables Fields o Campos de la tabla dinámica, que es un término tradicional cuando se trabaja con datos y aplicaciones de bases de datos. Para agregar estos fields o campos, puedes chequearlos así como ves en la cajita de al lado o los puedes arrastrar hacia abajo, ya sean como columnas, filas o valores. Para este ejemplo, solamente hice clic en el estado y el monto de la pólizas y mira lo que sucede. Nuestra tabla dinámica ya respondió a una de las preguntas. ¿Qué estado tuvo más ventas? Observa que Luisiana tiene las mayores ventas y solo estamos formateando para que puedas ver mejor los colores y los signos de dólar. Ahora profundicemos un poco más porque queremos saber quién fue el agente que vendió más pólizas en Luisiana. En este caso, lo que vamos a hacer es marcar o hacer clic en la casilla o en el campo de agente y fíjate cómo ahora la tabla se nos acomoda y vemos que Barry Potter en Luisiana, acuérdense, solamente en ese estado, fue el que vendió más pólizas. Algo muy importante de recordar es que también podemos cambiar los nombres de las etiquetas de arriba, donde dice Row Levels, que están en azul. Le podemos hacer doble clic acá y entonces vamos a poner el nombre de branch o sucursales para poder ver todo más organizado. También podemos formatear lo que son las letras, los colores y el formato en general de las tablas dinámicas. Fíjate que yo estoy usando el baldecito de arriba, podemos cambiarles las letras, también las columnas las podemos cambiar y podemos hacer todo eso, ¿verdad? Desde la pestaña de inicio o home. Para finalizar esta sección, vamos a avanzar un poco y pretendamos que mi supervisor ahora quiere ver los agentes mostrados en columnas en vez de las filas actuales. O sea, quiere un reporte de agentes por cada columna. Y también quiere ver el porcentaje de ventas por cada agente, según las ventas totales de todas las pólizas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto más rápido y efectivamente? Ya te vamos a mostrar. En la parte derecha, a donde están los campos, vamos a arrastrar la columna de los agentes y fíjate, ahora me aparecen todos en forma de columna. En la sección de filas, a donde están las circunsales o los branch, fíjate que solamente nos dejó los estados, porque ya Excel sabe que los agentes están distribuidos por columnas. Recuerda que las columnas son la primera parte de lo que nos pidieron. ¿Cómo podemos mostrar los porcentajes de ventas por agente sin tener que crear otra columna en la tabla original o empezar de nuevo? Podemos copiar y pegar las tablas dinámicas haciendo clic dentro de ellas. Presionamos CTRL A para seleccionarlas todas completas y CTRL C para copiar. Presionamos una celda de abajo. En este caso, vamos a ir a la celda A10, ¿ok? Que es a donde queremos empastar la tabla. Presionamos Enter. Fíjate, ya tenemos un clon de la tabla de arriba. Y para finalizar, vamos a hacer clic en cualquiera de los números dentro de la tabla dinámica. Entonces, aquí vamos a hacer clic derecho y selecciona mostrar valores como o show value as. Y yo estoy poniendo el porcentaje del grand total o grand total, ¿ok? Y fíjate que ya me está dando los porcentajes aquí abajo por cada agente. Las dos tablas ya están listas y podemos ver fácilmente que la agente que más vendió en todos los estados fue Rebeca, Laszlo, y también representa el 27.5% de todas las ventas de todos los agentes. Y como habíamos mencionado, la mejor parte de las tablas dinámicas es que tú puedes agregar nuevos registros o cambiar la información, ¿verdad? Y podemos ir a donde dice Analyze arriba, Refrescar, y ya nos aparece información nueva. Un tip muy importante en las tablas dinámicas es que si tú quieres algo detallado, vamos a suponer que a Rebeca le quiero ver qué pasó en uno de los estados. Fíjate, me está dando el detalle de todas las ventas de Rebeca en Texas, una por una. También queremos darte las gracias por llegar hasta el final. Si quieres aprender más de Excel, tenemos el curso de Excel en Español con la interfase de inglés está en preventa. Más información en la descripción de abajo y nos vemos en el próximo video.